Hola a todos, estamos en un nuevo video de iJuan Gameplay Y hoy vamos a jugar a Game The Tycoon Voy a hacer una serie sobre este juego No sé si se está escuchando la música muy alta o algo así Yo la verdad lo dejo acá Y bueno, voy a hacer una serie sobre este juego Espero que les guste Se llama Game The Tycoon, creo que ya lo dije Y bueno, hoy voy a hacer un montón de videos Voy a hacer todos los que pueda Y entre ellos va a estar el tutorial de como descargar este juego Y pues yo nunca lo he jugado Como ven, tengo cero fans, dinero El común, que te van a empezar al parecer Yo lo jugué hace harto Y pues quise grabarlo ahora Para ver si les gusta Bueno, vamos a leer el bienvenido Bienvenido al Game The Tycoon En este simulador de empresas has viajado en el tiempo Para comenzar tu propia compañía desarrolladora de videojuegos Al comienzo del nacimiento de la revolución de los peces En los próximos Vamos a darle, ok Años podrás crear la empresa de tus sueños Vender los mejores juegos Ganar fans Y convertirte en el líder del mercado Antes de empezar Antes de empezar deberás poner nombre a tu empresa Pues bueno Como estamos prácticamente jugando Ustedes y yo El nombre será IJuanSubs.Incorporeal El personaje IJuanGameplay O no JuanGameplay Y ya Elijo el de hombre Obviamente Este No estoy seguro Este O no O no Este 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 Jeje Bueno Vamos Ah, cierto Por cierto Una cosa Yo jugué ayer A este videojuego Pero Algo pasó y no pude Grabarlo Empezamos muy bien Pero ya que Em Viejo este Venga Sheriff Sheriff Ay no se Ya no se Que poner A ver Pongamos Suits Em No se Es que no se Veamos Jainol Mira Jainol O no O este De sus Suscriptores Bueno Este De suscriptores Acción O aventura Venga Si Acción O no No se Si Acción Para la Plataforma PC Que me Gusta Me falta Algo Me falta Algo Según Esto Mira A elegir Género Ahora 10.000 Vale 10.000 Basado en texto O gráficos 2D Voy a ir Con basado En texto Perdón Si No he Estado Subiendo Videos Bueno La verdad Es que Hace poco O al menos Para mi Es poco Creo Que hace un mes Subí Un juego Por cierto Mi técnica Es esta Para jugar Bien Es poner Todo al cero Y después Aumenta El otro Historia Y misiones Por ahí Así Jugabilidad Hay Media Y motor Por aquí Listo Vamos bien Ya tenemos Ya tenemos Dos errores Pero bueno Vamos bien Vamos con la fase De desarrollo 2 Si les parece Que se demasiado Del juego Es porque Ayer estuvimos Ganando un capitulo Y pues Estuvimos Haciéndolo Bien Pero Como no pude Como no Me dejó Grabarlo Bien Por cierto Tengo Acción Que es un Nuevo Un nuevo Grabador De pantalla Creo que aquí Sale una Marca de agua Lo siento Por eso Pero ya Voy a intentar Quitarlo Bueno Diálogos Por aquí Unos poquitos En los que Por ejemplo Digan No sé Vamos al ataque Vamos a pelear O algo como Vamos ya Enfréntate O algo Diseño de nivel No hay mucho Diseño de nivel En los juegos Así que En los juegos De estos No hay mucho Diseño Porque Están por ejemplo Las animación De la gente Que se da Al fondo Pues es Medio Mala Pondré Inteligencia Artificial Equilibrado Venga Ya Tenemos Bastantes Errores Lo bueno Es que Lo arreglaremos Veamos Gráfico Por ahí Aquí Mira Aquí Sonido Super Sonidos De alas Diseño De mundo Mira El diseño De mundo No es muy Importante El gráfico Tampoco Y el sonido De alas A mí Pues como ven Tenemos un montón De errores Tal vez Es porque Va a ser Muy bueno Y pues Llegamos Nuestros Errores Tenemos 39.000 El juego Hizo que Quedáramos Con 39.000 Nuevo tema Nuevo combo Todo Todo sube Un poco Experiencia Bien Pues por ahora Va bien Mira Lanzar juego ¿Quién Desecharía un juego? O sea Es que ¿Quién hace un juego Para desecharlo? Terminamos Mal Han llegado Las primeras Críticas De este De suscriptores Veamos No me Jodas No 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 Bueno Bueno ya volví No puede Ser esto Pues ya que Vamos Jodas Marciales Marciales Vaya Llamémoslo Fighting Marciales Fighting Marciales Mira Elegir Género No Sé Acción Escoge Plataforma Mira Es que La G64 Cuesta Bastante Pero Tiene Una buena Cuota De mercado Comparándolo Con la De PC Pero Las del PC Es muy Buenas Así que Mira Gráficos 2D Ya nos Estamos Que nos Quedamos Ya de Quiebra Vamos a Ver Jugabilidad Motor Historia Historia Misiones 20 Marcial Jugabilidad Pues Extrema Historia Misiones Así Motor Mira Mira Vamos a Poner Así Porque ¿Quién No le Gusto Cuando Hay una Historia Detrás De Todo O sea Cuando Hay una Historia Secreta Por ahí Ojalá Pudiéramos Hacer Eso En Este Juego Por Cierto También Voy A Jugar Uno Que Es Muy Parecido A Esto Así Que No Se Lo Pierden Que Hoy Intento Hacer Un Montan De Vídeos Mira En Esto Si Que No Sé Dialogos Esto No Sé Porque Antes Nos Fue Mal Así Que Los Voy A Poner Así En Lo Más Mínimo Diseño Y Nivel Diseño Y Nivel Por Ahí Así Mira Todas Tareas Así De Así De Que Pusieramos Todo Al Máximo Y De Repente Pum Nos Dan 10 Inteligencia Artificial Ahí Mira Que Estamos Bajando De Ventas Y Ya Nos Estamos Quedando Pobres Pero Creo Que Ya Terminamos O Nos Falta La Tercera La Tercera Sonido Ahí Gráfico Ahí Dice Diceño De Mundo Ahí Oeste Suscriptor Ya Va a salir De La Beta Y Listo Y Lo Terminamos Con Oeste Suscriptores Pero Lo Retiran Cuando Lo Terminamos O sea Nuevo Tema Nueva Combo Todo Sube Un Poco Más Pues Bueno Vamos Bien Lanzar Juego A ver Que Tal Nos Va Los estudios Recientes De Mercado Sugieren Que Gobo De Gobodor Y Esto Como Se Dice Gobodore G64 Se Está Poniendo A Sus Componiendo A Sus Competidores En El Sector Del PC Los Consumidores Prefieren Su Bajo Coste Mayor Disponibilidad Y La Flexible Configuración De Hardware Por Encima De Otras Computadoras Caseras Los Expertos Dicen Que Esto Podría Precipitar El Fin Del Resto De Los Fabricantes De Hardware Uy Parece Que Nosotros Somos Los Que Han Elegio Bien Como Hacerlo El PC En Vez De Esa Vamos 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 Peculiar Pero Bueno Buen Juego 7 6 A 6 7 7 6 Bueno No Estoy Bien Voy a Ver Un Poquito La Investigación Nuevo Tema Motor De Juego Super 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 Héroes Fantasía Casa Cirugía A Quien le Gusta Una Cirugía Bueno Es Peculiar Pero Hay Gente Que Le Gusta Super Héroes Venga Tenemos Fans Oh Fans ¿Ya Llegaron Fans? Vamos Vamos a ver Que este Está Genial Ya casi Llegamos A lo Mismo De Cuando Recién Llegamos Al juego Mira El tercer Juego Y como Ya veo Que son Que van 13 Minutos El tercer Juego Y nos Vamos Veamos Super Hero Super Hero Gameplay Super Hero Gameplay Super Hero Gameplay Vamos A ponerle Con Aventura Acción Miren Que me van A conocer Como El mejor Creador De videojuegos De acción Gráficos 2D Versión 1 Jugabilidad Así Mira Jugabilidad Así History Misiones Son Importantes Motor Mira Jugabilidad Así Motor Así Jugabilidad Así Foytín Marcias Alcanzó Un récord De ventas En la compañía Con más de 10.000 Unidades Vendidas Esta es Una marca Importante En la historia De AiJuanSus Punto Inc O sea Ya estamos Re bien Por cierto Con el acción Pues la verdad Que me está Gustando Mucho El acción Porque se Muy genial Y es Fácil De usar O al menos Un poco Y de hecho Sé que vamos Con 15 minutos O sea Ya llevamos 15 minutos Se está haciendo Largo Pero bueno Este va a ser El último juego Y Que vamos a crear Y pues Ya no más A ver Diseño De nivel Ahí Inteligencia Artificial De los enemigos Diseño Ahí Inteligencia Artificial Ahí Dialogoso Ahí Según los rumores La compañía Japonesa Ninvento Planea lanzar Su propia Consola Casera Ninvento Es conocida Por el Exitoso Arcade Dinky K Creo que no soy El único Que se da cuenta Que esta es Una pobre idea De Nintendo Y de hecho Ya me dieron ganas De jugar Donkey Kong Muchos expertos De la industria Dudan De que las Videoconselas Caseras Tengan éxito Pero vamos Estamos ansiosos Por ver Con que nos Sorprenderán Invento Ojalá Ya con la Nintendo Swiss Ya se la han Invento Swiss Estaría Muy buena Vamos a Estar Todo esto Acero Tomas uno Héroes Gráfico Así Diseño Del mundo Así Su Olvido Así Bien Estamos Sosteniendo Dos errores A cada rato En sonido No sé por qué Retiran Feita y Marcias Del mercado Pero al menos Vamos bien Con dinero Así que Vamos a ver Qué pasa Cuando lanzemos Este juego No boté Manua Como Nada Sube El nivel Pero todo Está cerca Así que En el siguiente Capítulo Han llegado Las primeras Clínicas Vamos Vamos a ver Ni bueno Ni malo Poco Inspirado No entretiene Mucho Ya volví Rápido Pero ¿Cómo Es posible? No puede ser Vamos a perder Fans Como me lo imaginaba O la Acabo De terminar No puede ser Lo que creo Que tiene Un apartamento J2 Contrato Laboral Hoy Ni invento Confirmar O recientes Humores Lates A los que Les guste Leer Eso Pues Lo siento Que Estoy algo Apresurado Por el tema De que Paso Eso De que Nos fue Marillo Como ¿Qué? Vamos a hacer Un contrato Laboral Vamos a ver Rayos Contratos Que hace Inmenso Para Hijo En gameplay De Patrick Y Daniel Club Greenheart Games Hola Hijo En gameplay Somos los Creadores Del juego Game Del Tiger Y nos gustaría Darte las gracias Por comprar El juego Y apóyame Greenheart Greenheart Es nuestro primer juego Y significa mucho Para nosotros Que lo estés Disfrutando Con su compra Usted Apóyame Nuestra pequeña Apuesta En marcha Y espero Que esto Haga en un futuro Que podamos Traerle más juegos En serio Ya es el mejor Muchas gracias Y yo En viste Con Green Greenheart No más vistas Que yo después Nos voy a pasar A ustedes El juego Que yo tengo Pero en versión Pirata Así que Es algo triste Que te den tantos Logros A uno Por El tema De haber Comprado Un juego Y eso Pues yo Les estoy pasando Aquí No me digas Que otra vez No voy a poder Con este Vamos 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 Y si 23 mil Haciendo Vamos Haciendo 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 Y pues Listo Bueno Hasta la siguiente Amigos Vamos A irnos Ya Obviamente Así que Hasta la siguiente Espero que les haya gustado El videito Que ya fue lanzada La consola De test Haciendo La consola Tienes No